Para todos ustedes, feliz primavera, pero tenemos un tránsito, un regreso a casa, un tanto congestionado, las marchas nuestras de cada día, como siempre, en Buenos Aires. Así que en breve estará Jorge Sosbo. Soy Gisela Barreto, como siempre, un mes, cada una vez por mes estoy invitada a Conspiraciones. Qué maravilloso día me ha tocado, día de la primavera. Así que feliz día de la primavera para todos. Espero que hayan podido disfrutar el día. En la mañana hubo sol, estuvimos contentos. Y ahora este cielo que se está poniendo un tanto nublado, no sabemos si va a llover, esperemos que no. Y si llueve, chicos, es bendiciones. Pablo, feliz primavera. ¿Bien? Bueno, estábamos pensando si poner un tema musical, algo referente a la primavera o no, pero podemos ponerlo de cortina, ¿no? La primavera. Hoy vamos a tocar un tema difícil, difícil, pero real. Que es la persecución a los cristianos. Un tema que lo hemos visto hace breve en Nicaragua, en Siria e Irak, ¿no? En los últimos tiempos. Y también en nuestro país, en Argentina. Estamos tratando de conectar a Polonia con estas cinco horas de diferencias que tenemos con el padre Justo Lofeudo. Ustedes saben que tanta distancia a veces las redes se complican un tanto. Yo mientras tanto veo si podemos llegar a tener la conexión con el padre Justo Antonio Lofeudo a Europa. ¡Uh! Tenemos audios. ¡Qué cosa! ¡Mariposa! A ver si escuchamos un toque. Difícil. No sé si vamos a llegar a poder conectarnos con el padre Justo Lofeudo. Pero, de todas formas, gracias ahí, Pablo, por este tema. ¡Feliz primavera para todos! Este tema que estamos pasando y padeciendo de la persecución a los cristianos. Ustedes saben que en el siglo XX, el siglo XX se ha llamado el siglo del martirio de los mártires, porque la mayor cantidad de cristianos, o sea, centenares de miles de cristianos han dado su vida por la fe católica, por Jesucristo. Católicos, ortodoxos, protestantes. Y esto se asemeja a los mártires de los primeros siglos, que daban los mártires de los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Ahora, sabemos que fue en otro contexto histórico y en otra cultura distinta. Y si uno se pregunta, porque decimos, ¿por qué pasa esto? ¿A qué se debe esto que está ocurriendo? O sea, si uno profesando la fe, ¿qué te da la fe? Te da raíces, seguir a Dios te da raíces, endereza la conciencia. O sea, se endereza. Uno, las cosas que antes veía como buenas cuando estás con Dios, te empezás a dar cuenta de las cosas que están equívocas y los caminos que debemos abandonar y los que sí debemos tomar porque es para nuestro bien. Es decir, la fe en Dios y creer en Jesucristo te abre una puerta de verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta persecución? Y bueno, ahí debemos remontarnos a 200, 300 años atrás cuando vemos que hay raíces ideológicas que viven en esta antigüedad, no en la historia. Como decía Cicerón, el filósofo romano, la historia es maestra de vida y un profesor mío de historia, en el ICER decía, la historia vive en el presente. Y así es. Entonces, cuando vamos atrás y vemos que 200 y 300 años atrás había raíces ideológicas que se iban incubando en la sociedad, que iban entrando, ¿y qué pasaba? El ser humano terminaba siendo el centro de todo, ¿no? El mundo giraba alrededor del ser humano y lo único que pensaban era, ¿qué van a decir de mí o qué va a pensar el mundo? Dejando de lado, excluyendo a Dios, excluyendo la fe y tachando a la fe católica, a los cristianos y a Dios como el opio del pueblo. No es el opio del pueblo, es la vida del pueblo, es enderezar nuestras mentes, es poder cambiar nuestras vidas. Bueno, acá yo siempre, no quiero ser autorreferencial, pero yo salí del charco del mundo, el mundo te ahoga, el mundo te oprime y desde que yo estoy en la fe católica, desde que estoy en Dios, mi vida ha cambiado. Yo podría estar hoy absorta por los bienes materiales, por el mundo, por la fama, y no, estoy dedicada a la vida de ayuda, estoy dedicada a Dios, estoy dedicada a transmitir valores, a defender Dios, Padre y familia. O sea, era negra, estaba muerta y hoy estoy viva, ¿no? Entonces, esta es la importancia de Dios, de enderezar nuestras conciencias. Entonces, no es un opio, es un despertar a la vida verdadera. Y estas ideologías que hacen ver al hombre como centro de todo, son ideologías convertidas en filosofías, como lo vemos hoy, convertidas en fuerzas políticas. Y cuando estas ideologías convertidas en filosofías, luego en fuerzas políticas, logran subir al poder, llevan a cabo con toda la fuerza y totalmente de forma descarnada estas teorías equívocas, que lo único que logran es la destrucción de la sociedad, ¿no? Empiezan destruyendo la cultura. Dicen, no, la cultura, la cultura es la música, son las costumbres, son las formas de actuar, son los medios hegemónicos, están en las universidades, en los colegios. Y si dicen, no, yo no tengo nada que ver con la cultura, la cultura empieza en casa. Pero si nosotros, a veces, en nuestros hogares, no tenemos el alcance, algunas personas, de tener esta cultura derecha, correcta, que te haga ir por el camino indicado, certero, miramos al exterior. ¿Y qué tenemos en el exterior? También, ideologías, ideología de género, puede ser lo que quieras, todo está bien, sos mujer, sos hombre, sos gato, sos perro, bueno, todas esas cosas son equívocas. Quieren que reneguemos de nuestra religión, quieren que reneguemos de la patria. O sea, todo lo que nos da identidad, quieren excluirlo de la vida del ser humano. Porque quieren personas que estén prisioneras de todo ese aparato gubernamental que, como dicen, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Por qué? Porque lo que viene, estoy como ensamblando temas, pero es que están ensamblados, en este nuevo orden mundial están ensamblados así. Tuvimos el aborto, la legalización del aborto, ahora están tras la legalización de la eutanasia, luego vendrá la legalización de la droga, de las drogas. Por eso es que hablan y dicen, no tendrás nada, pero serás feliz. No, no serás feliz, serás un ente, dependiente del Estado, como en países nórdicos, que ya dan la cuota del veneno de adicción de cada persona para que esté bien. O sea, han llegado a un punto extremo sacando las libertades de los seres humanos, porque una persona libre puede decidir de forma correcta. Estas personas ya están encarceladas por estos vicios. Bueno, no tenemos que permitir que esto pase en nuestro país, que esto llegue a Argentina. Argentina es importantísimo. Y después, por ejemplo, se regalaban montones de... A ver, para la libertad sexual de los niños. Una vez en una playa, también en países nórdicos, regalaban profilácticos para que los chicos y los adolescentes estén prevenidos de tener una vida sana sexual. En vez de orientar a la juventud en cómo uno debe o qué debe esperar para llegar a ese paso, ¿no? Ver en la otra persona si tiene los mismos valores, si tiene las mismas virtudes, que hay que descubrir primero. No se puede comer, si uno tiene hambre, no come primero el postre y luego la comida. Come primero la comida que te alimenta y luego el postre. Bueno, esto es lo mismo. Acá quieren enseñar a tener una vida, un libertinaje de vida sexual, cuando lo que están haciendo es entumeciendo la cabeza de los adolescentes y de los chicos. Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de erradicar. Y como decía antes, el filósofo Cicerón decía, la historia es maestra de vida. Entonces yo quiero remontarme a la cristiada, a los cristeros. Ustedes recuerdan que los cristeros, la cristiada, ¿no? Empezó en 1926 a 1929. Y en el mandato, cuando estuvo Plutarco Elías Calles, que su mandato fue de 1924 a 1928, puso una ley, dictó una ley penal. Esta ley penal regulaba la vida religiosa de los mexicanos. Estamos hablando de la década del 20 cuando la religión era religión, ¿no? Católica, auténtica y real. Y eran leyes que eran impopulares, que eran impracticables, que no se podía. O sea, por ejemplo, todos los sacerdotes debían ser mexicanos. Ustedes vayan, vamos a unir, vamos a hacer una analogía entre lo que pasó en la historia, como los cristeros, como en España, en el 30 o como los cristeros en el 20, y lo que nos pasa actualmente, cómo estamos viviendo. En México, por ejemplo, sacaron todos los derechos de la Iglesia católica, o sea, toda la parte física de la Iglesia pasó a pertenecer al Estado. Es decir, el Estado administraba prácticamente todos los bienes de la Iglesia católica. Los sacerdotes debían ser únicamente mexicanos. Y acá viene una de las similitudes que estamos teniendo desde hace ya un tiempo. Se impedía la formación católica en los colegios a los niños. Se impedía la formación católica en los colegios a los niños. Solo podían practicar su religión en sus casas, en privado y ocultos. Miren ustedes. Se sacaban los crucifijos de los colegios. Ustedes saben que en el año 2018, cuando empezó, estaba en el gobierno anterior, cambiemos, empezaron a querer sacar los crucifijos de los colegios y de las instituciones públicas. Y en ese momento yo tuiteé por qué iban a sacar los crucifijos y qué iban a poner en cambio, qué iban a poner en ese lugar. Si un crucifijo nos da seguridad, nos da esa identidad católica, ¿por qué no nos dejan vivir en paz nuestra religión? No, para no discriminar a los que no son católicos. Miren ustedes. Bueno, cuando yo tuiteo esto, un político, Iglesias, no sé si lo recuerdan, de forma irónica responde y dice, ¿y qué podemos poner vasos? ¿Qué te parece? Ahora, ¿a ustedes creen que es correcto que un político que debe servir a la sociedad, que debe servir a los ciudadanos, responda de esa forma? Cuando una persona pública, quien les habla, estaba pidiendo que no saquen los crucifijos y preguntando qué iban a poner en su lugar. De forma irónica, me responde eso, porque bueno, habían determinados chistes de no muy buen gusto con respecto al vaso, pero una analogía que yo también había hecho, que me lo había comentado un sacerdote. Bueno, forever, olvidemos eso. Volvamos a esto. Lo que pasaba en los cristeros, con los cristeros, en aquel momento, nos empezó a pasar a nosotros ya desde hace un tiempo a esta parte. Y esto va en crecimiento. Entonces, nosotros decimos, ¿qué hacer? Por ejemplo, en el año 2020, en San Rafael Mendoza, en el Seminario Diosesano, Santa María, Madre de Dios, Monseñor Eduardo Taussig, cerró, mandó cerrar, dio la orden de cerrar el seminario. Ustedes se preguntarán, ¿por qué motivo? Nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué eran correctos? ¿Por qué amaban al Señor, a Jesucristo realmente? ¿Por qué usaban sotanas? ¿Por qué daban la comunión en la boca y de rodillas? Bueno, todo eso fue motivo suficiente para alegar que estaban faltando a las normas de la plandemia, que no se podía dar la comunión en la boca. Entonces, vemos que que esta persecución cristiana no solo está, no es solo del exterior, o sea, de los gobernantes a los cristianos, sino también a veces, lamentablemente, desde dentro, desde dentro del corazón mismo, que es la iglesia, boicotean a los verdaderos cristianos, a los verdaderos sacerdotes, a las verdaderas monjas religiosas. Bueno, sabemos, porque tenemos inmerso dentro un grupo, un cupo mazónico impresionante. Que bueno, acá también, esto, esto podemos nosotros los católicos está realmente en el Señor para pedir ese discernimiento, uno de los dones del Espíritu Santo, que ese don de ciencia, discernimiento, venga a nosotros, para nosotros poder ver quién tenemos enfrente, si este sacerdote, si este pastor es realmente un pastor obediente a Dios, o es un pastor desobediente, o es un Judas, no para juzgarlo, sino para orar por él, y sí, para no ser confundidos y que no siga confundiendo a otras ovejas, porque hoy estamos en un tiempo de confusión que debemos tratar de de erradicarlo, ¿no? de sacarlo de nuestras vidas. Bien, con estas leyes que pasaba con los cristeros, los católicos empezaron a resistir, pero estos católicos empezaron a resistir siguiendo la doctrina de la iglesia católica que permite que uno pueda resistir, de hecho, está en el catecismo de la iglesia católica el derecho a la resistencia, ¿eh? ¿por qué resistieron? Porque las leyes eran injustas, porque iban en contra de la ley divina, de la ley natural, bueno, cuando ahora van en contra de la ley divina y natural, como por ejemplo es la matanza, el genocidio prenatal, que son ese aborto, el asesinato de nuestros hijos, eso va contra la ley divina y contra la ley moral y contra la ley natural, bueno, a eso podemos oponernos, a eso debemos presentar resistencia, porque están cambiando la cultura, están montando una cultura y enseñando a los adolescentes y a los jóvenes que un niño, tu hijo, te censura la vida, que uno tiene el derecho sobre su cuerpo y que son nada más que un cúmulo de células, esa es una forma de ver la cultura equívoca que es la que están tratando de mostrar que son ideologías, no es verdadera filosofía, son ideologías y la otra realidad es que se le muestre a los adolescentes la verdad, que desde el momento de la concepción hay una vida porque vos, yo y todos fuimos esas pequeñas células que empezaron a latir, esas pequeñas seres humanos que ya en potencia estamos en el vientre materno, son las dos formas de ver la vida o de mostrar la cultura y de enseñar la cultura a los niños y a los adolescentes, hay que resistir, esto nos permite la iglesia católica, resistir ante leyes injustas, inicuas y que faltan al sentido común, a la ley natural, miren, el Papa Pio XI, que era el Papa del momento cuando la cristiada, estamos hablando de 1926 a 1929, él dijo, no solo es lícito resistir, sino en algunos casos hasta llegar a las armas, como pasó de hecho con los cristeros, bien, obviamente que antes de llegar a las armas, como lo decía el Papa Pio XI, previo paso por recursos de amparos, por recolecciones de firmas y eso es la lucha pacífica legal, luego los cristeros pasaron a la lucha pacífica ilegal, te estarás preguntando cuál es, bueno, es el boicot, no mandaban los chicos al colegio, homeschooling, que es lo que podemos hacer ahora, porque el colegio lamentablemente la bajada de línea es ideologizante y debemos evitarlo, siempre que puedas, que tengas la posibilidad económica o que se junten un grupo de padres y puedan enseñar a los hijos dentro de sus propias casas, sería lo ideal, por la sanidad de los chicos, de nuestros chicos. Luego pasaron al boicot que era no mandar a los chicos al colegio, no compraban gasolina, entonces ¿qué pasaron? Las empresas empezaron a decaer y cuando estas empresas empiezan a decaer, obviamente empiezan a prestar un poco más de atención. Ahora, si decimos nosotros, vemos alguna diferencia con la matanza de los cristeros, ustedes saben que mataban a los cristeros y los dejaban tirados en las calles de una forma impresionante, los colgaban, los ahorcaban y en el camino del tren del tren en cada poste había, pueden recurrir a YouTube y ver, en cada poste había una persona colgada con qué fin, en vez de luces o y las luces también estaban los seres humanos colgados. ¿Para qué hacían esto? para amedrentar, para que la gente tenga miedo y para que sepan que si no hacían lo que ellos querían y si no relegaban de su religión y renegaban de Dios, el camino que le esperaba era eso. O sea, fue una masacre descarnada, cruel, satánica, demoníaca, luciferiana, como quieran llamarlo. Ahora, nosotros vemos alguna diferencia entre aquello que pasó en el año 20 con lo que vivimos hace muy pocos años, con la persecución Siria e Irak durante la persecución del Estado Islámico. ¿Se ve alguna diferencia? Bueno, esto es lo que tenemos que empezar a ver cómo la historia realmente vive en el presente y cómo somos nosotros los que debemos poner esta resistencia para que esto no siga ocurriendo. Miren, el otro día escuchaba a Pablo Muñoz y Turrieta, profesor, escritor, y él decía, vive en Canadá, es argentino, es una eminencia a quien felicitamos y estamos orgullosos de él, orgullosos de él. Él decía que en la provincia de Quebec, en Canadá, no se puede andar con símbolos religiosos en las instituciones públicas. Y no solo eso, cuando uno en Canadá quiere ir en distintas provincias de Canadá, cuando uno quiere ir a la iglesia, queda registrado en un sitio web que luego el gobierno tiene acceso a ello y no solo esto, se puede ir una sola vez en la semana a la misa. O sea, si una persona que vive en Canadá, en una de estas provincias en las cuales está prohibida, va un miércoles, no puede ir un domingo. Pablo contaba también que se habían quedado sin Navidad, no pudieron festejar Navidad, no pudieron festejar el triduo pascual. Y bueno, todo esto, todo esto es debido a este control, ¿no? Este control globalista, totalitario y nefasto que estamos viviendo. Entonces, hay una similitud inmensa entre la matanza cristera y lo que estamos empezando a vivir de forma cada vez más avanzada y más pronunciada, ¿no? Sinceramente. Ahora, si tenemos que ir a España, ustedes recuerdan España, esta lucha empezó en los años 31 al 39. Y escuchaba un informe muy fuerte que sinceramente me dejó como con un dejo de amargura dentro, ¿no? Y de orar y decir, Señor, dame la fuerza para hacerte fiel hasta el último momento. porque ustedes imaginen que esto continúe y siga acrecentándose y llega un momento que te maten por nuestro Señor. Entonces, yo decía, Señor, dame la fuerza para ser serte siempre fiel que es lo mismo que les puedo sugerir de forma fraterna a cada uno de ustedes, ¿no? Pidamos al Señor esa fidelidad hasta el último momento a nuestro Señor. Bueno, en España, ¿qué pasaba? Miren, por ejemplo, a un obispo, al obispo Florentino Asencio, que era un obispo en España en Barbastro, lo cosieron con alambre para que se desangrara. Por ejemplo, le cortaron los testículos, le cortaron los testículos y se paseaban con sus miembros genitales por las tabernas y decían, miren lo que vamos a cenar esta noche. Sinceramente, es desgarrador, hace falta tanta crueldad y tanta saña. ¿Por qué? ¿Por qué molesta tanto al Señor? Ahora, acá también tenemos que ver nosotros, ¿no? ¿Molesta un obispo? ¿Molesta un sacerdote? ¿Molesta una religiosa? ¿Molestamos nosotros que profesamos nuestra vida de fe? ¿Que tratamos de ser buenos seres humanos en todo lo que se pueda con el hermano, con el prójimo que tenemos enfrente? Y acá viene un tema más profundo. ¿Molesta nuestro ser o molesta lo que llevamos dentro de nuestro ser, en nuestras almas? ¿O molesta el Señor, el Espíritu Santo y esa comunión que algunos lo hacemos de forma diaria? porque también debemos pensar, esto es una lucha, estamos en una guerra desde hace tiempo, pero es una guerra espiritual. Ya a veces cuando, por ejemplo, yo recibo tantas críticas a veces y digo, ya las críticas no son contra mi persona, sino es contra lo que llevamos dentro. Efesios 6, del 10 al 18, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus del aire nefastos que habitan en el espacio, ¿no? Bueno, esto debemos saberlo. Cuando hay tanta hazaña, tanta crueldad, tanta crítica, es porque esa parte que ya está tomada luciferiana, satánica o diabólica, como quieras, está viendo lo que llevamos dentro. ¿Hay que desfallecer? No. ¿Hay que asustarse? No. Hay que incrementar la oración, hay que incrementar la vida de sacramentos, que es lo que nos da la fuerza en el alma para poder seguir y para tener la fuerza de decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Y la verdad es una. La verdad es una y está en la Biblia y se llama Dios. No tengan miedo de profesar, no tengan miedo de decirlo. Jamás. Aunque los tilden de retrógrados, de antiguos, da igual. Ustedes saben que Dios es el camino, la verdad y la vida. Bueno, luego de hacer esta comparación entre los cristeros en el 20, los españoles en el 30 y nosotros en la actualidad, también recordamos Nicaragua, lo más cercano que tenemos, Nicaragua, con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua que ha expulsado a un nuncio apostólico a 18 religiosas de la comunidad de la caridad de las misioneras creada por Madre Teresa de Calcuta. Ha sacado también a varios sacerdotes fuera, se van de acá. Rolando Álvarez está preso de forma domiciliaria. Han clausurado radios católicas y el nuncio apostólico del Vaticano tuvo que exiliarse por amenazas de muerte, estamos hablando del año 2019. También vemos que Daniel Ortega se había acercado a la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ganar votos. Bueno, es lo que pasa en nuestro país. ¿Ustedes recuerdan cuando Macri dijo que iba a apoyar la vida y después un buen día en Rosario, bueno, dijo en Rosario que iba a apoyar la vida y luego abrió el paso al genocidio prenatal del niño indofenso que no hizo nada. Dio el paso a que se legalizara o que se debatiera el asesinato de un niño, el aborto. ¿Qué nos prometió en campaña? ¿Qué nos dijo? Bueno, y así todos. ¿Ustedes recuerdan? Cristina estaba a favor de la vida, defendía la vida y después apoyó el aborto. En el año 2020 se legaliza el aborto, pero ¿dónde estamos parados? Debemos también entrar en conciencia de que somos responsables de los políticos que elegimos. Conversando una vez con un político le dije esto y me dijo no te creas que están así. Me dice, nosotros los políticos, escucha, no voy a decir nombre ni nada, por supuesto, pero dicen la política se miente para ganar votos. ¿Me escucharon? Lo sabemos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, recurrir a YouTube, recurrir a ver, a tratar de indagar la vida de las personas que se están postulando para distintos cargos políticos. Tratar de verlo. Y sí, tenemos las redes, no se amiglianen con las redes, denuncien en las redes, denuncien, no tengan miedo, mientras tengamos esta libertad, denuncien en las redes, que no nos pongan mordaza, que el barbijo no sea una mordaza para que no hablemos, no. La libertad no es el regalo de un hombre ni de un gobierno, no las dio el Señor. No las dio Dios y hay que defenderlo, al igual que la vida, que es el primer derecho del ser humano. Daniel Ortega, como tantos políticos, hizo esto. Manuel Orozco, Manuel Orozco, que es un politólogo, obviamente opina que durante las elecciones hizo esto Ortega para ganar los votos, que no nos cabe la menor duda. Bien, en el año 2021, seguimos con la persecución cristiana, porque la persecución cristiana, tanto de nosotros los católicos, como de ortodoxos, como de protestantes, tenemos una línea que vamos hacia un camino y tratamos, porque somos humanos, tratamos de ir en el camino del bien y de perfeccionarnos cada día para dejar un legado a los niños, hijos, sobrinos, amigos, o quien te vea, o quien te escuche, o quien te vea, o quien te mira y te siga. Entonces, el resto no cuenta, el resto no cuenta. Todo lo que hay material es pasajero. Debemos despertar y pensar, Señor, ¿qué debo hacer hoy para servirte en el bien? Para servirte a que la sociedad, a poner un granito de arena en la sociedad. Y también poder vernos a nosotros y pedirle a Dios que nos muestre realmente cómo somos, conocernos internamente, pero profundamente porque de esa forma conociéndonos profundamente vamos a saber qué debemos cambiar y qué debemos dejar de lado para poder servir al prójimo que tenemos enfrente. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En cada persona está el Señor. Me lo digo y te lo digo. Lo sabemos. Pero bueno, recordarlo siempre viene bien. En el año 2021 aumentó la muerte de los cristianos en más de mil personas en todo el mundo. A la cabeza está Nigeria. Está Nigeria. Luego sigue China. Son estados que viven perseguidos, lugares que las personas no pueden vivir tranquilamente su, profesar su religión ni llevar por ejemplo algo católico consigo como ya pasa también en Canadá como les comentaba. No se puede llevar nada símbolos religiosos. Esto pasa en Quebec. No se pueden llevar símbolos religiosos porque se censuran. La mayor cantidad de muertos esto está registrado por esto lo reporta en realidad el Ministerio Internacional de Puertas Abiertas y nos dice que Nigeria, China y Afganistán son los que van a la cabeza de persecución religiosa. En el 2020 hubieron 5.898 muertos. En el 2021 aumentaron 6.175 creyentes fueron asesinados a causa de su fe y por defender a Dios. Esto quiere decir que estamos hablando de 16 muertos por día. 16 muertos por día por defender a Dios y por querer llevar una vida santa sana. En Latinoamérica es en México y en Colombia donde son más hostigados los creyentes. buenos hermanos queridos oyentes los católicos los ortodoxos los protestantes y los que nos están escuchando a seguir luchando a seguir luchando el filósofo el psicólogo perdón Víctor Frank decía que entendía que la neurosis de nuestro tiempo era la falta de sentir falta de sentir cuando todo es cabeza cuando todo va en el cuerpo sentir cuando el alma está abierta porque uno siente a Dios cuando el alma se abre los ojos del alma y el corazón crecen se inflaman y ven desde otro lugar por eso es la importancia de creer en el Señor y de tener algo sólido miren Nietzsche decía hablaba de la muerte de Dios cuando uno pierde a Dios pierde un piso seguro exactamente pero es un bastión el bastión yo soy el que soy él nos redimió con la sangre en su cruz con su vida él pisó la cabeza de Satán esa soberbia pisó con la humildad extrema y los desarmó porque cuando alguien te da una trompada y vos le das un beso lo desarmás esto es lo que hizo el Señor con nosotros entonces decía Nietzsche que cuando se pierde ese piso firme sobre el cual uno está parado desaparece Dios empieza a desaparecer la noción de la verdad y de la mentira así es hoy vivimos en un mundo pos verdadero totalmente la verdad ha perdido el interés la gente perdió el interés por la verdad por diferenciar lo verdadero de lo falso no importa que es verdadero y falso no importa importa lo que vos pienses lo que vos creas y está bien y no es así o sea se ha llegado a concluir que no existen hechos sino solo interpretaciones o sea y si vamos a este a este punto de interpretaciones es donde donde yo soy la verdad de mí mismo donde yo soy la medida de todo donde incluso hasta mi propio cuerpo me puede estar mintiendo se dan cuenta la noción de la verdad se excluyó donde mi propio cuerpo me puede estar mintiendo esto es la ideología de género esto es lo que estamos viviendo hoy mi propio cuerpo me puede estar mintiendo tu cuerpo no te miente tu cuerpo habla la verdad tu cuerpo te muestra la verdad uno puede tener inclinaciones desordenadas no es pecado el pecado es llevarla llevarlas a cabo esas inclinaciones desordenadas pueden ser encaminadas en Dios con Dios y para Dios con psicólogos católicos que te den una palabra de guía real de guía real y no que te digan viví la vida loca para después uno encontrarse con ese vacío existencial y ese vacío en el alma que te perfora el corazón y que hace que muchísimas personas adolescentes niños y adultos terminen engañados y siendo seres humanos tristes y dolientes como hoy vemos lamentablemente en el mundo bueno esto es lo que tenemos que tratar humildemente digo de ver cómo podemos enderezarlo cómo podemos resistir para que no avancen para que no hagan lo que no debe ser para que no se llegue a este a este grado de crueldad con los católicos con los ortodoxos con los protestantes con los cristianos que nos dejen profesar nuestra religión que nos dejen ser padres y madres tíos y tías no somos generación X tía X tía no no tía tío mamá papá y la inclusión no es la letra E la inclusión es que hayan en todos los lugares por ejemplo en los restaurantes una carta con braille para que pueda leer un ciego lugares donde puedan subir personas discapacitadas lugares donde pueda estar una persona autista eso es inclusión eso es inclusión discriminar es lo que hacen con los católicos discriminar es lo que hacen con el hombre con la mujer discriminar es lo que hacen con los sacerdotes con las buenas maestras que quieren enseñar lo correcto a los adolescentes y dar una formación certera eso es discriminar no lo permitamos la libertad nos pertenece la vida nos pertenece y de nosotros depende de nosotros depende que podamos ser libres y que podamos defender lo que tenemos que defender Dios patria y familia la verdad para nosotros los cristianos es muy fácil como no confundirnos catecismo de la iglesia católica la biblia la biblia que siempre nos dice lo que lo que tenemos nos cuenta la verdad la doctrina de la iglesia católica y cada religión ortodoxos y protestantes con lo que saben que tiene que ser no permitamos que nos invadan y siempre unidos al Señor nuestra fortaleza es Dios y tenemos una cadena maravillosa que vence todo es el Rosario porque donde está Jesucristo está la Virgen María no hay Jesús sin María ni María sin Jesús el Fiat el Si de María vio la venida de nuestro Señor Jesucristo el Si de Jesucristo nos redimió en la cruz y podemos ser salvos y el Si tuyo puede hacer que tu vida cambie y te puedo asegurar que es maravilloso yo di mi Si y solamente cada día alabo al Señor diciéndole gracias por haberme cambiado la vida gracias por cómo puedo caminar hoy gracias por lo que soy no tengo lo que el mundo quiere o lo que el mundo cree que es la gloria pero tengo la verdadera gloria que es la única que es a Dios la verdad camino verdad y vida el Rosario hermanos recemos el Rosario y estemos prendidos siempre llevemos el Crucifijo lo llevo acá dentro mío acá lo tengo el Crucifijo y sepamos que la sangre de Cristo es nuestro mayor escudo y que esta es una batalla espiritual batalla espiritual nuestra lucha nuestra lucha no es contra seres humanos contra carne y sangre sino contra los espíritus del mal que habitan en el espacio de nosotros depende que podamos seguir firmes y fuerte al Señor defendiendo a nuestra fe a nuestra religión a nuestra iglesia esperemos que podamos en otra oportunidad hacer esta comunicación que hoy fue lamentablemente imposible a Europa y le agradecemos al Padre Justo Lofeudo que es un ejemplo de Padre voy a decir el Padre Justo Lofeudo es misionero de la Santísima Eucaristía misionero en el mundo en los últimos años sobre todo en Europa donde vive él abre capillas de adoración perpetua promocionando la adoración perpetua y abriendo capillas miren yo me permito decir que las capillas de adoración perpetua son los primeros auxilios del alma creo que tendrían que todas las iglesias tener una adoración perpetua porque así como tenemos los centros de primeros auxilios del cuerpo en los hospitales debemos tener los primeros auxilios del alma ustedes saben cuántas muertes se han evitado cuántas personas tristes han entrado a la adoración perpetua y no se han quitado la vida bueno esto es una adoración perpetua el Padre Justo Lofeudo es ingeniero químico también es escritor de libros expuso en el último Congreso Internacional de Budapest en el año 2001 en septiembre en inglés y en castellano es bilingüe hablar varios idiomas tenemos un sacerdote santo inteligente siempre presto y listo a contestar cada pregunta que le hago él está respondiendo telefónicamente o sea agradecemos a estos pastores que cuidan a sus ovejas oremos por ellos el Padre Justo Lofeudo también recibió el premio Nueva Evangelización de Religión en Libertad y entre sus libros entre sus libros encontramos a María nos está llamando uno de sus libros María la Eucaristía el final de los tiempos y otro libro que se llama Međugorje frutos y testimonios que lo hizo en el año 1998 libro que en la tapa en el margen superior derecho está mi madre María Aldosario Ricotti yo al Padre Justo Lofeudo lo he conocido cuando no era sacerdote hace 20 típico de años atrás y mi madre en las peregrinaciones de Međugorje decía Justo Lofeudo tiene que ser sacerdote porque tiene algo se le notaba su vocación al Señor pues sí lleva 20 años de sacerdocio el Padre Justo Lofeudo le agradecemos Padre cuando vio este programa le mandamos un beso de Dios gracias por este intento estuvimos comunicándonos por teléfono Dios mediante podamos en otra oportunidad charlar con usted con esa sapiencia que tiene no solo de Dios y santidad sino mental y nuestro mi compañero Jorge Sofos no ha llegado hoy en el día de la primavera bueno el regreso a casa está siendo un tanto difícil hoy nos tocó señores como decimos al toro pero para eso estamos para eso estudiamos y para eso gracias Iser gracias televisión que he trabajado tanto tiempo vieron estuve en el otro lado pero de eso he rescatado lo positivo acá estamos al toro y el programa salió adelante y ustedes hermanos están viendo recuerden siempre donde está tu tesoro allí está tu corazón feliz primavera Jorge Sofos compañero donde estés ahí llegando ya está nos estamos despidiendo a ustedes gracias por estar allí Pablo gracias por tu operación divino y hasta el próximo encuentro que Dios los bendiga sean muy felices sean muy felices y feliz primavera feliz primavera a ponerse colores chicos colores que vino la vida chau hasta la próxima ha llegado el final pero a estar atentos porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto nos reencontramos el martes próximo